Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Hoy traigo un tutorial bien importante para aquellos que tienen todas las aplicaciones de Affinity. La suite completa, Affinity Designer, Affinity Photo y Affinity Publisher. Hoy vamos a hablar de Studio Link. Según Serif, es la integración total de las aplicaciones Affinity. Vamos a aprender qué es Studio Link, cómo funciona y cómo puedo sacarle el mejor provecho a toda la integración completa que tiene la suite. Hay muchísimas cosas que vamos a ver que no se imaginan ustedes que se pueden hacer. Así que por favor vean todo el video y vean la cantidad de cosas que se pueden hacer. Si te gusta el video ya sabes, dale un like, suscríbete y coméntame. Quiero escuchar todas las cosas que ahora van a poder hacer sabiendo todo lo que puede hacer Studio Link. Comencemos. Bueno, ya estamos aquí en la computadora y vamos a empezar a ver algunas cosas aquí en Affinity Publisher. Cuando Affinity Serif anunció Studio Link hace un par de años atrás, fue en el momento en que liberaron Affinity Publisher y la versión 1.7.1 de la suite de Affinity. Entonces la mayoría de las personas la relacionan con Affinity Publisher. Vamos a ver. Si ustedes están en Affinity Designer o en Affinity Photo, ven que hay diferentes personas. Está la persona Designer, está la persona Pixeles, en Photo está la persona Photo, está la persona Revelado, está la persona Bleeding. En fin, hay varios. Aquí en Affinity Publisher lo que vemos son la persona Publisher, la persona Designer de Affinity Designer y la persona Photo de Affinity Photo. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes las tres aplicaciones, las puedes utilizar las tres desde aquí, desde Affinity Publisher. Eso es lo que todos conocemos como Studio Link y vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, yo tengo aquí este documento abierto y en él tengo esta tabla de contenido, pero quiero hacer algo un poquito, un diseño un poquito más sofisticado en la tabla. Cosas que no puedo hacer aquí con Affinity Publisher. Entonces, al yo seleccionar la persona Designer, se me abren todas las herramientas de Affinity Designer de la persona Designer como si estuviera yo dentro de la aplicación. Es completamente nativo y puedo venir y entonces con cualquiera de estas herramientas empezar a trabajar. Por ejemplo, con la pluma. Yo puedo venir aquí a hacer algún diseño bastante más sofisticado. Y allí lo tengo. Entonces puedo venir y copiar este diseño y pegárselo aquí. Al yo hacer esto, puedo cambiar perfectamente el diseño de la página teniendo algo distinto. Obviamente me puedo poner aquí con la persona Designer en la herramienta de nodos a perfeccionar un poquito esto para que se vea un poco mejor. Obviamente lo hice lo más rudimentario posible para poder hacerlo rápido. Pero pues la idea es esta, ¿no? La idea es que yo, estando dentro de la persona, estando dentro de Affinity Publisher, utilizando la persona Designer, pueda utilizar todas las herramientas de Affinity Designer estando aquí mismo. Y eso es todo. Una vez termino, puedo regresar rápidamente aquí a mi tabla en Publisher y seguir trabajando, común y corriente, haciendo todo lo que yo quiera. Y eso lo puedo hacer para todo tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a ver. Tengo esta foto aquí. Esta foto tiene una serie de efectos que se los voy a quitar para que podamos ver la foto común y corriente. Pero yo quiero que hacerles unos ajustes a esta foto. O sea que puedo seleccionar la foto y venir aquí en Affinity Photo. Y teniendo la foto seleccionada, puedo hacer cualquier cosa. Aquí están todas las capas de ajustes desde que tendría yo en Affinity Photo. Y puedo, por ejemplo, trabajar las curvas de la foto en donde puedo ponerla un poco más oscura. Allí. Y puedo cambiarle entonces el histograma y ponerla hacia un tono morado. Si eso es lo que quiero hacer. Y allí lo tenemos. Entonces, teniéndolo así, entonces ya puedo venir de regreso a mi persona, Publisher, y seguir trabajando con los textos. Por ejemplo, aquí creo que entonces podemos poner los textos más grandes y hacer lo que queramos. Entonces, eso es lo más importante. Poder trabajar de la mano de las tres aplicaciones para poder mezclar todas las posibles cosas que yo puedo hacer en una a hacerlo en las otras. Tan sencillo como eso. Pero eso es lo que todo el mundo conoce como Studio Link. Sin embargo, va muchísimo más allá. Muchísimo más allá. Y lo veo en los foros. Vamos a Affinity Designer. Ahora estoy aquí en Affinity Designer y tengo este logo que es de una empresa que se llama Arte y tiene este símbolo como su símbolo principal. Allí lo tienen. Aquí están los textos. Los puedo agrupar si quiero. Y aquí está el ícono que son una serie de curvas comunes y corrientes que realicé aquí en Affinity Designer. Y una de las cosas que yo he escuchado más en los foros es que Affinity Designer no tiene perspectiva. No tengo herramientas de perspectiva para poder trabajar y hacerle algún efecto de perspectiva a este grupo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir a hacerlo en Affinity Photo que sí tiene herramientas de perspectiva. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense que esto es un documento que no está salvado. Todavía está apenas empezando a trabajarse y yo puedo venir aquí a Archivos y le puedo decir Editar en Foto o Editar en Publisher. Vamos a abrirlo en Foto. Fíjense que ya se cerró de aquí. No está aquí. Vengo a Foto y aquí lo tengo. Aquí lo tengo en Foto. Aquí tengo mis dos grupos de curvas común y corriente y estoy trabajando un arte, un diseño de Affinity Designer desde Affinity Photo con solo apretar un botón. Entonces, vengo aquí a mi herramienta de selección, selecciono el grupo que quiero y como cualquier otro archivo en Affinity Photo puedo venir aquí a Capas y seleccionar una nueva capa de filtro en tiempo real y poner perspectiva y allí lo tengo. Simplemente le pongo la perspectiva, aquí la tienen y puedo venir y hacerle el ajuste de la perspectiva tal como yo lo quiera hacer. Allí. Vamos a darle a decirle que esa es la perspectiva que quiero. Ahí lo tengo. Archivo Editar en Designer. Eso es todo. Y Pao se cerró de aquí. Esto ya es otro archivo que tengo abierto. Vuelvo aquí y ya lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Y fíjense que cuando que aquí en la capa tiene la perspectiva que puedo prender o apagar y puedo modificar como si lo hubiera creado aquí mismo estando ya en Affinity Designer. Y yo puedo guardar este documento con el formato de Affinity Designer y tener la capa de perspectiva aquí para poderla utilizar y modificar como yo quiera. Hacerle los cambios que yo quiera sin la necesidad de regresar a foto. Entonces eso es una súper ventaja que tiene el Studio Link que no es exactamente relacionado al Studio Link que vemos aquí en Affinity Publisher que todo el mundo cree que esa es una limitante. No. Yo lo puedo trabajar perfectamente aquí sin ningún problema. Entonces tenemos aquí este este mockup en donde yo aquí puse mi logo y es un mockup en el que he estado trabajando y quiero poner un texto. Vengo aquí y selecciono mi herramienta de texto estando aquí en Affinity Photo y pongo aquí mi texto en párrafo y le voy a poner un texto de relleno cualquiera. Ahí lo tenemos. Un texto de relleno cualquiera que ya viene con un tipo de letra todo completo. Pero quiero que este tipo de letra perdón que este texto no cubra el logo de arte comercial. No quiero que lo cubra. Sin embargo en Affinity Photo no tengo esa herramienta pero ¿dónde la tengo? La tengo en Affinity Publisher. Abrir en Publisher y pan se cerró aquí ya no está aquí ¿por qué? Porque ahora lo estoy trabajando aquí en Affinity Publisher. fíjense que la velocidad de mi computadora de la tarjeta gráfica de mi computadora genera esa distorsión porque es un poquito vieja pero me deja trabajar me deja trabajar. entonces estoy aquí y lo que quiero es que el texto pase alrededor del logo entonces obviamente voy y busco la capa que quiero aquí está el 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 letrero y vengo y le pongo lo que quiero que es que trabaje alrededor allí lo tienen vamos a amarrar esto un poco y le damos un poquitico de espacio allí está y ya lo tengo ya quedó perfectamente listo ya no está tapando el logo y simplemente vengo aquí archivo editar en foto y lo cierra aquí y adivinen me lo vuelve y me lo abre aquí y ya está listo vuelvo y selecciono la herramienta de mover y miren a medida que yo lo voy moviendo él ya mantiene esta propiedad o sea que lo pude traer aquí de vuelta a foto para terminar de hacer cualquier cosa que estoy haciendo sin la necesidad de tener que estar salvando el documento abriéndolo en el otro lado exportando importando simplemente abro lo edito con la herramienta que lo quiera editar desde donde sea que esté y vuelvo y regreso a donde estaba y sigo trabajando común y corriente entonces cuando hablamos de que Affinity Designer no tiene herramienta de perspectiva aquí la aquí la vemos aquí la tenemos perfectamente bien o que Affinity Photo no tiene la capacidad para envolver textos en una imagen aquí lo tiene aquí lo podemos ver perfectamente bien es simplemente saber el alcance que tiene estudio link cuando yo vengo aquí y pongo editar en designer editar en publisher o desde aquí editar en foto o en publisher o inclusive aquí tengo esta foto que era la que estaba trabajando cierto estoy aquí en esta página y tengo esta foto que era la que estaba trabajando lo que realmente quería hacer no era solo cosas que puedo hacer en la persona foto sino que quería trabajar en la exposición entonces lo que puedo venir aquí es en archivo editar en foto se cierra aquí el documento y me lo abre aquí aquí lo tengo entonces puedo venir aquí seleccionar el marco de imagen cojo la imagen y la voy a rasterizar y puedo venir aquí entonces a la persona foto y trabajar en la exposición de la imagen allí la tenemos puedo hacer cualquier cosa vamos a ponerla un poco más oscura vamos a subirle bastante la saturación y listo eso era lo que quería hacer la revelo y vuelvo a editar en affinity publisher se cerró el documento aquí y aquí lo tengo una vez más listo para seguir trabajando y está dentro del marco de la imagen y eso no es todo ya para terminar yo no necesariamente tengo que abrir el documento en affinity designer para poderlo trabajar en affinity foto haciendo este paso yo puedo simplemente venir aquí y agarrar cualquier archivo aquí en diseños tengo varios diseños de affinity designer por ejemplo este es un diseño de affinity designer yo le puedo decir que me lo abra en affinity foto o en affinity publisher directamente sin necesidad de pasar por el otro lado y ahí está eso es todo ya está abierto aquí y ya lo puedo empezar a trabajar aquí y ahí están todas sus capas comunes y corrientes puedo empezarlo a trabajar sin ningún problema no necesariamente lo tengo que abrir en su software original para cambiarlo al otro lado lo puedo abrir directamente sin importar sin editar sin exportar o sea bien sencillo entonces eso es todo eso es lo que quería explicarles el día de hoy algo rápido y sencillo cómo utilizar todas las herramientas de la suite de affinity serif ya sea affinity designer publisher o affinity foto desde cualquiera de las otras aplicaciones sin la necesidad de estar abriendo cerrando salvando exportando importando simplemente abriendo y trabajando moviendo el trabajo de un lado al otro muy sencillamente espero les haya gustado el video eso es todo lo que quería explicarles el día de hoy que tengan un excelente día mañana noche y por favor díganme qué se les ocurre hacer con todo lo que van a poder hacer ahora que conocen un poco más a fondo todo lo que estudio link puede hacer para affinity serif nos vemos nos vemos ¿v灯? oh no ... Gracias por ver el video.